que nos motivaron a presentar esa moción, por lo tanto, no la voy a repetir. Sí quiero explicar por qué nos hemos abstenido en la moción alternativa o llamada, enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque nosotros entendemos que pedir la comparecencia de la consejera no es una moción alternativa, entre otras cosas porque el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que Izquierda Unida, tenemos ya solicitada la comparecencia para clarificar la aplicación y el desarrollo de la ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, lo único que sucede con la moción que aporta el Grupo Parlamentario Popular no aporta nada al tema de la dependencia y lo que hace es sumarse una petición de comparecencia a las que ya están realizadas por los dos grupos parlamentarios de la oposición. Como no aporta nada al tema de la dependencia, pues, por lo tanto, nos hemos abstenido en esta votación. Gracias, señor presidente. Gracias. Va a utilizar el turno la señora Tomás. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos votado que no…